Ya está bien, miren señores, ya en Inglaterra ha sucedido, en Japón, oigan esto lo que se va a crear, el Ministerio de la Soledad. Ustedes saben por qué y de qué se va a encargar ese ministerio, que existe en Inglaterra, en Japón, y hay algunas personas que están planteando que en Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden, cree un ministerio, una Secretaría de la Soledad. Es que en esos países, increíblemente, y esta ventaja la llevamos nosotros los caribeños, y esto siendo un pueblo pobre, la cantidad de suicidio y de locura que ha creado el COVID, los efectos de esta pandemia han multiplicado por varios las muertes y el estado de angustia, de tristeza, de depresión. Japón es una sociedad, hay que decirlo, que la gente a suicidarse mucho, y muchos de esos países europeos, riquísimos, dicen que muchas tesis se levantan, dicen que viven tan bien y tienen sus problemas tan resueltos, que llegan en un momento dado y se aburren, y al aburrirse, eso le crea una especie de depresión, que se yo, por ejemplo, esos países nórdicos, que viven bien y que el frío dura prácticamente todo el año, y esa gente no, cuando esa gente viene acá, que ven este sol tan, este clima tan soleado, no se quieren ir, porque ellos en frío y tienen que vivir trancados bebiendo, y trancados porque es un frío terrible. Entonces, la pandemia ha venido a ponerle la tapa al pomo, porque en esos países hay una gran preocupación. Yo una vez dije aquí que en el mundo entero se iban a necesitar muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque esa enfermedad con el confinamiento, con el confinamiento, una gente encerrada tanto tiempo, el temor que eso crea, la angustia de que tú pediste un familiar querido, o varios familiares, entonces eso no es fácil. Buenas tardes. Omae, ¿para qué se oye bien? Ah, pues está bien, si se oye bien, a donde se oye bien, no me llamen, que ya sabemos que se oye bien, ¿oyeron? Para ganar tiempo y poder, ganar tiempo, donde se escuche bien. Y donde se escuche más, cámbienlo y vuelven y pónganlo. Donde se escuche más, cámbienlo y vuelven y pónganlo. Entonces, ¿qué resulta? Si no te escuchan, no te escucharon eso tampoco. Que resulta que, oigan eso, el Ministerio de la Soledad, esto hay que prestarle atención porque, aunque nosotros, por la sangre caribeña y este clima tan agradable, pero, aquí hay mucha familia y muchas personas, como ha sucedido en esos países, que han perdido su trabajo, que han perdido familiares del COVID. Mira, Henry Enlay, una de la gloria del canto, murió del COVID ahora, antes de ayer. Henry Enlay, cantante lírico y un tenor, o sea, un tipo con una voz estupenda, que había desaparecido del firmamento porque esos cantantes aquí no son valorados. La mayoría de la gente, lo que les gusta es esta cosa que está de moda y, bueno, qué sé yo, es una basura, pero una gloria del canto dominicano y murió del COVID. Entonces, este, tú te imaginas que el COVID, aparte de las enfermedades, de los confinamientos y de la pérdida de familiares y amigos queridos, porque mira, Jorge Luis, Men y los amigos televidentes, yo conozco muchas personas bien conocidas, cercanas, que uno quería y adoraba mucho, que se lo llevó el COVID, pero entonces aquí viene lo siguiente, aquí viene, hay sitios más que tú vas y preguntas, fulano, y ahí es que te enteras, ahí es que uno se entera, claro, mira, debo decirle que también la situación económica, cuando una persona pierde su empleo y no tiene esperanza, mira, hay que ponerse en los pantalones de una gente así, que usted tiene una familia que mantener y de repente usted lo pierde todo y mire, eso, 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 yo te voy a decir lo siguiente, mira, Sonia María, la madre de nuestro amigo Dieguito, que fue asesinado hace varios días, es una mujer súper fuerte, tú sabes, que esa mujer en dos meses, señores, perdió el esposo que murió de COVID, Diego Alcalá María, uno de los mejores agrimensores de toda esta región, a los dos o tres días perdió la madre y hace unos cuantos días pierde este, este, su hijo, o sea, que es una cosa, entonces, ya tú sabes cómo está la situación, que en Estados Unidos están pidiendo que igual que en Japón, porque la, los casos en Estados Unidos son tan grandes en términos de, de, de depresión, de desesperación, de desesperanza, ellos le dicen desesperanza, que la gente llega un momento que pierde la esperanza, no le encuentras razón a la vida, entonces, ese ministerio se va a encargar de eso, y yo van a hacer una especie de censo, mira, eso me conmovió a mí cuando yo leí eso, eso, bueno, señores, hoy se produjo un debate, Ángel tiene la cuestión, en el Senado se produjo un debate entre Faride Raful, senadora del Distrito Nacional del PRM, y